¿Qué tal? Con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz. Estamos haciendo un previo de un programa muy interesante que vamos a llevarle a través de Dialogando Con, en el que estaré dando a conocer y más que nada quién es el personaje principal. Ustedes están viendo en la imagen precisamente solamente una parte de una serie de reconocimientos no solamente de Oaxaca, de México, sino en el entorno mundial. ¿De quién les estoy hablando? Precisamente de un personaje no solamente de la educación en México, sino también del folclor, de la danza. Les estoy hablando del profesor Gabriel Díaz Ramírez. Él es el fundador de la organización cultural Yugua, que ya él mismo les estará platicando en un programa posterior que vamos a hacer de Dialogando Con. Y me interesó ahora que me hizo el gran favor de recibirme en su oficina. Usted está viendo, como le decía yo, solamente una parte de los múltiples e incontables reconocimientos como estos que recibió en Japón, en la cual, pues ahí lo ven ustedes, ¿no? Así como de lejitos. Y por acá voy a enseñarles, si es que se aprecia, donde Ejutla participó en la Gelaguetza 2002 en los Estados Unidos cuando era gobernador don José Murat, gran amigo, por cierto, del profesor Gabriel Díaz Ramírez. En fin, hay mucho que contar de Gabriel, como él me permite la deferencia de su amistad de hablar. Y precisamente, él les va a decir en resumen, porque vamos a tener este programa especial de su larga historia dentro del folclor y, claro, también dentro de la educación, de que él mismo se los va a contar. Pero aquí está. Gabriel, pues mándale un mensaje a nuestro auditorio, que te va a ver ahora con lo de la tecnología en todo el mundo, pues en nuestros espacios que tenemos de ABC en la Ciudad de México, Radio Nena en Chicago, AIR en Nueva York, en Argentina, en República Dominicana con el enlace de noticias, y en España, en Madrid y en Málaga con Glovatio. Así es que, Gabriel, invita, por favor, a nuestro auditorio que te vean en este programa especial que vamos a hacer de tu larguísima historia, que a ver si nos da tiempo con ese programa. Adelante, Gabriel. Muchísimas gracias. Primeramente, es un gusto saludarte y agradecerte la oportunidad que me brindas de compartir, compartir un sinfín de satisfacciones, como ya bien lo mencionas, en el ámbito cultural, en el, por qué no decirlo, también en el ámbito educativo. Yo invito a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas para que compartan conmigo esta infinidad de experiencias en la cual hemos tenido oportunidad de contribuir con los conocimientos al rescate de las costumbres y tradiciones de nuestro querido estado de Oaxaca, del país. Pero lo más importante, hemos tenido la oportunidad de darles conocimiento a muchos niños, jóvenes y adultos, maestros de los diferentes niveles educativos, como es preescolar, primaria, telesecundaria, secundarias generales, técnicas, bachilleratos normales, donde hemos tenido la oportunidad de dar talleres, hemos tenido la oportunidad de capacitar, de dar cursos a los maestros y darle los conocimientos a los alumnos. Muchos de ellos ahora son profesionistas, muchos de ellos con mucha satisfacción ahora son licenciados en danza folclórica debido al interés que mostraron desde pequeños en el arte y la cultura de Oaxaca. Es para mí una gran, gran satisfacción realmente recibirte aquí en esta tu casa y por qué no recibir a todo el público en esta su casa también para compartir esta historia de vida, porque es una historia de vida la cual hemos vivido a través de muchos años. Pues qué bueno, profesor Gabriel, de que vamos a tener este programa especial en próximos días, yo creo que en unos dos, tres días estaremos llevando este programa especial que estaremos platicando contigo y donde pues espero que nos dé tiempo de que le muestres al auditorio. Estoy viendo sobre tu escritorio solamente yo creo que como un 1% de los álbumes que tienes de todo tu recorrido en diversos países del mundo con la Organización Cultural Yugua y pues bueno, ya les platicarás. Así es de que despídete de tu público y invítalos para que vean dialogando con Gabriel Díaz Ramírez, el personaje a nivel mundial, no solamente en cuestión de la educación, sobre todo del folclor. Y más que estamos en el mes de la gelaguetza, ¿no, Gabriel? Sí, por supuesto. Yo los invito a que estén pendientes de este segundo programa. Esta parte es un poquito de los álbumes que tenemos de todas las satisfacciones vividas en diferentes países. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando Cuba, donde hemos tenido oportunidad de compartir el conocimiento en Cuba, ya que Cuba es un país también muy importante que me ha brindado los conocimientos en la parte cultural y deportiva, lo cual hemos tenido oportunidad de compartir con alumnos y maestros en el aspecto pedagógico. Cuba es un país también muy importante. Cada año se hace un congreso pedagógico allá y, pues, es muy importante que muchos maestros asistan porque eso es empaparse de conocimientos. No, hombre, y ya platicarás de lo que a veces hemos comentado, Gabriel, de esa historia sensacional de cómo fue que llegaste a Japón, ¿no? Sí. De que se dio sin que tú siquiera tuvieras la más mínima imaginación de que ibas a llegar a Japón, ¿no? Ya lo platicaremos. Pues, Gabriel, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de este programa importante e especial de toda tu parte, de tu trayectoria que llevas en el folclor mexicano y, por supuesto, de que, pues, los programas que nos lleven, ¿eh? Así sean cuatro o cinco. Muchísimas gracias. Porque si nada más, figúrense, y ahí vuelvo a referir así, una pasadita rápida, ¿eh? Vea usted, solamente esto es, y esto nada más es en la pared de su oficina, ¿eh? Todavía falta otra parte en la cual, pues, indiscutiblemente, pues, es solamente un detallito, ¿no? De todo lo que es, como dicen, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos, ahí están, y esto solamente es parte de los hechos. ¿Sabes qué? Con esta imagen de sus reconocimientos, una parte de sus reconocimientos, yo me despido de ustedes, ahora sí que el yo como yo, yo, su servidor y amigo, Cornelio Merlín Cruz, se despide de ustedes, y nos estamos viendo en Dialogando con, especial con Gabriel Díaz Ramírez. Gabriel, despídete de tu auditorio. Muchas gracias, que tengan todo un hermoso día, y nos vemos muy pronto para continuar con esta historia de vida. Muchísimas gracias por el tiempo, el espacio, por tu tiempo, que es muy valioso, Merlín, y espero compartir el conocimiento también con los diferentes países que nos están viendo, porque también, esto es una parte importante de la cultura, la cultura es un legado que tenemos que compartirlo con quien nos dé la oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias por el espacio. Que tengan un buen día a todos.